El juez de partida en su posición, al igual que el hombre de la banderola, están todos listos. ¡Sí! La salida, ya salió lento. Ring on the horizon, al igual que Tijal, Edeca Montezuma, se va a apuntar por una cabeza. En el segundo lugar está Telingtoni por la parte del medio. En el cuarto lugar, se viene acomodando por fuera, el ejemplar a Milo Filibe. Adelante, se fue a una cabeza. El ejemplar Edeca Montezuma en el segundo lugar. Sigue Telingtoni en el tercero, Lord Mercy. Por la parte de afuera, se viene acomodando. Adelante Telingtoni, Lord Mercy por la parte de afuera. En 23, uno lo está buscando en el tercero. Va quedando Edeca Montezuma. Adelante, se mantiene una cabeza Telingtoni. Afuera Lord Mercy, no se rinde. En el tercero viene acomodándose siempre Edeca Montezuma. Después aparece Milo Filibe. Entraron en la recta final. Se defiende Telingtoni, Lord Mercy por la parte de afuera. Le está pidiendo permiso. Adelante, se mantiene Lord Mercy. En el segundo lugar está Telingtoni. En el tercero viene avanzando por la parte del medio. El ejemplar Indy Eagle. Adelante, Lord Mercy. En el segundo lugar es disputado a Edeca Montezuma. Y por dentro viene avanzando también Indy Eagle. Adelante, Lord Mercy. Mantiene un cuerpo en la Lord Mercy. Segundo, Edeca Montezuma. Después llega el ejemplar Indy Eagle con Telingtoni. En el último lugar llegó el ejemplar número 8, Tijal. Gracias Manuel, Nicolás Sánchez. En esta oportunidad le hemos presentado el Handicap Autoridad de Turismo de Panamá. En representación de la Autoridad de Turismo de Panamá, el licenciado Enrique Sánchez entrega el trofeo del triunfo al propietario José Félix de Bello. Entréguenle fuerte el aplauso mirando a la cámara. Seguidamente, Milka Filides al preparador Omar Hernández de Un Presente. Omar, Omar Hernández. ¡Qué premio, Omar! Por su parte, Laura Hernández al jinete. Omar Hernández Jr. recibe su esposa Lady de Hernández. Nuevamente, Enrique Sánchez al empleado de Establo. Entréguenle a Enrique Sánchez. José Ángel de Bello recibe esta oportunidad. Enrique Sánchez nuevamente al parafrenero José Arguelles. Y Carlos de Oliveira, director de operaciones Ípica Codera de Panamá, al Ponyboy, José de la Rosa. Palabras de Carlos de Oliveira en este Handicap que se le dedica a la Autoridad de Turismo de Panamá y ha apoyado la celebración del clásico presidente de la República. Buenas tardes, Miguel. Felicidades a Debello por la victoria, a Omar Hernández. Y me gustaría agradecer a Enrique Sánchez, director de Mercadeo de ATP, y al ministro Gustavo Rín por el apoyo brindado a la Ípica. Muchas gracias, Miguel. Gracias por su palabra. Un homenaje muy especial a José Félix de Bello. La Autoridad de Turismo de Panamá nos ha apoyado mucho en este evento clásico. Su palabra. Bueno, primero que todo, gracias a Dios por este triunfo. A preparador Omar Hernández, al señor Erótido, que hizo un excelente trabajo con este caballo. O Marcito Hernández, de buena monta. A la Autoridad de Turismo, agradecido por apoyar a la Ípica. También un especial agradecimiento a mi tío que vino a acompañarme hoy. Muy contento por su presencia. Gracias. Gracias por su palabra. Nos acercamos a Enrique Sánchez, director de Mercadeo de una entidad muy importante en nuestro país, que es la Autoridad de Turismo de Panamá, y apoyando todo lo que ha sido esta promoción del clásico presidente de la República. Bienvenidos, sus palabras. Muy buenas tardes. A nombre de la Autoridad de Turismo de Panamá, nos hicimos sumamente complacidos de apoyar al número 90 del clásico presidente de la República. La intención de esto es promover lo que es el turismo, el turismo tanto interno como a nivel internacional. Y de aquí han salido grandes jinetes y caballos que han representado a Panamá en otros continentes y en otras partes del mundo. Así que agradecemos a los patrocinadores, a la misma Ípica, por tomarnos en cuenta y seguir promocionando a Panamá. Y esta es una parte del turismo también deportivo que es muy importante para el país. ¿Qué le parece? Mucha cantidad. Todavía el clásico presidente de la República no ha llegado y ha llegado mucha gente aquí en el Hípica, un presidente, Ramón. Sí, nos hicimos sumamente complacidos de que los panameños, tanto panameños, residentes y todo, lo que se hizo de la promoción, apoya a la Ípica panameña que es sumamente importante. Y bueno, hay muchas áreas en lo que es en Chiriquí, en la cual pueden conocer estas fincas que son hermosas y cómo preparan también tanto aquí como en el interior los caballos para que compitan a nivel internacional y localmente, por supuesto. Gracias por su palabra, por su presencia aquí en el Hipóromo, presidente Ramón, en este homenaje que la Ípica panameña le rinde a la Autoridad de Turismo de Panamá. Seguimos el estudio recordándole el clásico presidente de la República a las 6 de la tarde. Venga y después el concierto de salsa aquí en el Hipóromo, presidente Ramón. Vamos al estudio. Richard Dena, adelante. Presidente.